Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a los alcaldes, a los presidentes de Junta Vecinal, a todas las representaciones de las corporaciones municipales y de las juntas vecinales por haber venido a este acto que hemos convocado, la Junta de Castilla y León y la asociación del Gobierno. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad de que transcurridos algo más de cuatro años desde aquel pavroso incendio del 19 de agosto, pues vamos a repasar qué es lo que se ha hecho hasta aquí, qué es lo que hay que hacer y vamos a escuchar fundamentalmente, qué es lo que tiene que decir pues quien está aquí a pie de monte, a pie de calle sobre cómo van las cosas, qué es necesario hacer mejor o más y por lo tanto entre todos procurar hacer algo y es tratar de recuperarnos del desastre que supuso aquel incendio, una recuperación que muchos de nosotros no vamos a ver en su integridad, porque en definitiva es un trabajo árduo el que se está haciendo, un trabajo que ahora desbrozaré un poco, pero que permitirá recuperar la funcionalidad del ecosistema forestal en una parte, pero en otra parte no se verá hasta dentro de 30, 40 años, por lo tanto es una responsabilidad que tenemos ya no con nosotros, sino prácticamente con nuestros hijos o con las generaciones próximas, pero es lo que tenemos que hacer. Si repasamos y conviene recordar las cosas, al 19 de agosto de 2012, se produjo un incendio que acabó con 11.724 hectáreas de terreno de esta zona. Estamos hablando de un incendio que el 86% era zona arbolada, 10.096 hectáreas de zona arbolada, principalmente pino pináster, pino pináster natural que tenía entre 10 y 100 años y también había otro tipo de pino, pino silvestre, otro tipo de especies y un 16% de matorral, de todo tipo de plantas arbustivas, de pastos y de algún tipo de cultivo. Un incendio que afectó a muchas propiedades, 8.150 hectáreas eran de propiedad de montes de utilidad pública, de 10 montes de utilidad pública, propiedad de las juntas vecinales, entidades públicas y 3.570 hectáreas eran de montes privados. La riqueza natural fue importante, hay que tener en cuenta que 6.000 hectáreas de esas quemadas eran zonas de especial protección de las aves y otras 3.200 eran zonas, lugares de interés y de importancia comunitaria. Por lo tanto, dos figuras de protección europea que se quemaron y que por lo tanto 8.300 hectáreas fueron de figuras naturales protegidas. Con lo cual podemos poner de manifiesto como la importancia del incendio fue enorme. Pero bueno, la labor de todos, de las administraciones, de los particulares y de la sociedad es recuperarse y creo que pasado estos cuatro años venimos a hacer una recensión de qué es lo que se ha hecho. Lo que se hizo aquí es un plan de recuperación del ecosistema forestal que primero traería unas obras muy urgentes, que son las obras de evitar la erosión, de asentamiento del terreno, de aseguramiento del terreno, de recuperar la calidad hídrica de la zona, es decir, las aguas, evitar las plagas con la saca inmediata y rápida de madera, recuperar trabajos de recuperación de la fauna y de la flora autóctona y las infraestructuras importantes, zonas de agua, cortafuegos, etc. Unos trabajos en los cuales inicialmente el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta se comprometieron a sufragar por mitad y que un compromiso inicial fue de 5 millones de euros cada administración. 5 millones de euros de los cuales tenemos más otros 5 de la otra administración, 10 millones a los que hay que sumar otros 690.000 euros que la Junta pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero o que interviniese en determinadas restauraciones de cursos de agua, más se han invertido otro casi medio millón de los fondos de mejora, de los montes de utilidad pública. De todo ese dinero hoy día está ya prácticamente todo invertido, hablamos de unos 9,3 millones de euros que se ha gastado hasta hoy en estos cuatro años, pero es un trabajo que no ha terminado. Y un trabajo que probablemente no terminará prácticamente nunca, porque debemos seguir y lo que tenemos es planificado, una vez que ya se ha logrado la repoblación bien natural, bien con ayuda de semillas o bien mediante repoblación artificial, es decir, hecha por el hombre y está el monte repoblado, lo que toca ahora es el control de la repoblación, los clareos que sean necesarios a partir de que la densidad ya permita y la altura de las nuevas plantas permita realizar esos clareos y por lo tanto los trabajos helvícolas y también de repoblación auxiliar, que haga falta cuando haga un pequeño incendio, como hemos visto ahora mismo en Quintanilla que hubo un pequeñito incendio, todas estas actuaciones van a conllevar la actuación de brigadas, aquí tenemos asentadas, han trabajado cuatro brigadas de la Junta de Castilla y León, una de ellas específica se ha puesto en el año 2016 para la zona, que es la brigada que llevamos Teleno, una brigada, unas brigadas que han trabajado una media de diez meses al año frente a 5,8 que trabajan de media en el resto de los territorios y que va a tener que seguir trabajando aquí al menos hasta el 2020, donde prevemos una actuación de esta brigada por importe de más de un millón cien mil euros. Y también hemos hecho un proyecto al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, un proyecto para la actuación de la brigada de Tabullo, de la Briz de Tabullo en invierno, que va a suponer también unos trabajos de más de 3.300.000 euros hasta el año 2020. Y no terminará, porque tenemos que seguir realizando actuaciones para recuperar, en cuanto antes, esta zona tan, que era tan maravillosa y que tiene que volver a serlo. ¿Qué resultados positivos actuales empieza ya a haber resultados en cuanto a la recuperación micológica? Empieza a haber resultados en cuanto que, bueno, en el tema de la resina, que se perdió aquella resinación incipiente que nacía con ilusión en la zona y que se perdió y que se ha vuelto a trasladar a otras zonas del monte, bueno, pues parece que ese sector resinero vuelve a ver la luz en otras zonas del monte, no en estas zonas que todavía no lo permiten, lógicamente. Y la recuperación de la fauna, por nuestros técnicos y por el seguimiento, la monitorización que se hace de la fauna, está recuperándose ya la fauna de la zona y, por lo tanto, pues tenemos que pensar que próximamente, pues los aprovechos adentros cinegéticos van a poder volver nuevamente a relanzarse. Y lo que nos queda, pues es trabajar entre todos, trabajar entre los ayuntamientos, las juntas vecinales y dar ayudas también a los particulares, porque sí anuncio que se convocarán unas ayudas en estos próximos meses, estamos ultimando el programa informático que les va a dar soporte, de fondos para ayudar a los propietarios privados a que realicen actuaciones de reforestación, de rehabilitación, incluso de plantar en zonas determinadas, determinados árboles productivos, que no sean necesariamente solo pinos, sino otro tipo de encinas, encinas microrizadas, troferas, es decir, otro tipo de especies forestales de alto valor. Esa convocatoria se publicará, la anunciaremos con mucho tiempo y, por lo tanto, pues permitirá también que en esas zonas privadas, los que no hayan actuado en los montes puedan tener una ayuda pública para seguir actuando. Y eso es un poco lo que venimos a hacer aquí, tanto el Gobierno de la Nación, a quien cuya ciudadada cederé ahora la palabra, y, repito, sobre todo contarles lo que hemos hecho y, sobre todo, escucharles lo que nos tengan que decir.